Un paciente de 41 años de edad que consultó porque comenzó a sentir un dolor en este tobillo. Observen cómo está bastante hinchado. ¿Qué te sentiste, Lucho? Un fuerte dolor, una presión fuerte en las articulaciones del tobillo y por eso estoy acabando. Una pregunta, Lucho. ¿Ese dolor ya te había dado antes? ¿Sí o no? Sí. ¿Te había dado antes? ¿En qué año te había dado? En el año 2019 y en el 2017. Perfecto. ¿Y ese dolor qué te habían dicho que era? ¿Cuál era la causa? La causa era el consumo de carnes rojas. Consumo de carnes rojas, o sea, estaban asociándolo al ácido úrico. Ácido úrico. Exactamente. Aunque generalmente el paciente que tiene el ácido úrico elevado tiende a presentar podagra. ¿Nunca te ha dado dolor en este dedo? No. La podagra es básicamente el dolor en esta articulación que básicamente articula el pie con el dedo gordo o con el alux del pie. En este pie no hay nada, pero observen ustedes cómo se ve marcadamente hinchado. Este paciente, como está allá, le hicieron un examen de ácido úrico. Observen el valor 8.7 miligramos sobre decilitros de ácido úrico. Evidentemente tiene una hiperuricemia, pero además ya tiene una artritis hipotosa. Voy a hacerte una pregunta y quiero que me la contestes honestamente. Aunque a él le había dicho que no comiera carnes rojas, hay una sustancia que hace que el ácido úrico se eleve mucho más rápido. ¿Cuál fue la sustancia que consumiste? Cerveza. Cerveza. La cerveza y las bebidas alcohólicas hacen que el ácido úrico se eleve marcadamente. Este es un paciente joven de 41 años que consulta por un dolor monoarticular. Le duele una sola articulación grande, el tobillo. Sospecharon que tenía una gota. Este paciente, a pesar de no tener podagra, que es el dolor de la articulación del alus, tenía un dolor en una sola articulación y le pidieron niveles de ácido úrico. Salieron marcadamente elevados, en 8.75. A este paciente cuando fue a la urgencia solo le dieron manejo sintomático. Le mandaron un aines ibuprofeno. Evidentemente el dolor mejoró, pero persiste. Persiste y seguramente los niveles de ácido úrico no se han modificado. A este paciente hay que iniciarle tratamiento. Hay algunos pacientes que tienen el ácido úrico elevados y están asintomáticos que solamente con el cambio de estilo de vida pueden mejorar. Pero estos pacientes que tienen síntomas y con el ácido úrico tan elevados hay que darle tratamiento. Y una opción podría ser el alopurinol, entre otros medicamentos que se encuentran. Recuerden ustedes que el problema del ácido úrico elevado no solamente es el dolor articular, sino que el ácido úrico persistentemente elevado puede producir daño renal y sí llevar al paciente que sufra de enfermedad renal clónica, incluso diálisis y además producir problemas cardíacos e incluso infarto agudo en miocardio. Daremos tratamiento a este paciente. En 3 meses le vamos a pedir unos niveles de ácido úrico y vamos a ver qué tal va su evolución.